Preposiciones de lugar en japonés Las preposiciones de lugar nos muestran dónde se encuentra un objeto con relación a otro. Por ejemplo, en la oración, hay un lápiz encima del escritorio. Encima es la preposición de lugar, que nos está indicando dónde se encuentra ese objeto con relación a otro objeto. Es decir, el lápiz con relación al escritorio. Tzukuye no ue ni empietsu ga arimasu. Ue Sobre Ue Shita Abajo Debajo Shita Mae Frente Mae Ushiro Detrás Ushiro Aida Entre Aida Tonari Tonari Al lado Tonari Naka Dentro Naka Soto Fuera Soto 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 ¿Cuál preposición es esta? ¿Cuál preposición es esta? Soto ¿Cuál preposición es esta? Podemos utilizar la siguiente estructura. Primero mencionamos el objeto con el que queremos hacer referencia. Después, colocaremos la partícula NO, seguido de la preposición de lugar. Posteriormente, añadimos la partícula NI, después el objeto que queremos indicar que existe, seguido de la partícula NA y el verbo ARIMASU, que significa AI o EXISTE. Dentro del departamento hay un sofá, sería Aparto no naka ni sofá ga arimasu. Smarfon no tonari ni pen ga arimasu. Mira la siguiente imagen y déjanos en un comentario dónde está algún objeto. Mira el artículo que preparamos para ti sobre este tema en la caja de descripción debajo de este video. Dale like, mira otro video y suscríbete. ¡Chau, bye bye!